Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa cabros? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo vlog. La estamos rompiendo con los vlogs, me encanta el formato, solamente llevo la voz pro, ando paseando, lo paso bien, es como que soy yo, con los artistas igual, y no, siento que es como llevarlo a ustedes a que estén viviendo lo que yo estoy viviendo, así que les ha gustado y espero que les siga gustando. Hoy me invitaron cabros a un video en Pirke, un tema de Tuchango, va a estar Nico G, Dainezita, Bati Corbalán, Jairo Vera, creo que también va, camarita amigo, ¿usted se acuerda de quién más iba o no? Bueno, soy más volado para la cosa, pero bueno, vamos a ir para allá porque queríamos pasarlo bien, Tuchango amiguito, talento nuevo, hay que ir a apoyar también, y vamos a conocer qué pasa, cómo anda ese, como que me enrede mucho camarita amiga, a la rinita, o sea, guío nomás, qué tanta cosa, si quién nos enreda, yo a veces hago muchos intentos gente, así que hoy día lo vamos a hacer así nomás, bueno, vamos a ir a ese video, siempre con el auspicio de, esta vez sí traje mi Monster, Monster Energy mi gente, auspiciando siempre mi canal Monster Energy, yo no salgo a grabar ningún videito, a hacer nada, ni un plan, ni de nada, sin la energía necesaria de ustedes, saben, gracias por siempre escuchar ahí mis patrocinadores, no sería posible sin ellos, nos vamos, me voy a juntar con Basti Corbalan, que me va a acercar al video, y vamos a ver qué sale de esta nueva aventura, de este nuevo vlog, aquí en el canal, gracias a los que apoyan siempre, espero que les guste mi contenido, los amo mucho, y gracias por suscribirse también, y si no lo has hecho, ahí abajito, ya tú sabes, vámonos. ¿Qué pasa mi gente? Ya estamos en camino, miren con quién voy, el Ferrari, mami, ¿qué pasa Basti Corbalan? Ya apareció, ha tenido varias apariciones Basti Corbalan ya, maneja bien, maneja bien, me siento seguro, porque a veces andaba con unos personajes que me llevan para la cagada, pero igual siempre con el cinturón, obviamente, ¿dónde vamos hoy día Basti? Vamos a un video, sí, Pirke. Oye, a alguien se le ocurrió grabar en Pirke, no sé, ahí van a ver, ahí van a ver quién nos llevo para allá, lo hubiera hecho mejor en los Andes. Oye, Tuchango, déjate, como así esas cosas, pero vamos acá en Tuchango, talento nuevo, súper simpático, así que vamos a ver qué sorprende Tuchango allá en Pirke, vamos a hacer un backstage, bueno, un vlog en verdad que salga lo que salga y pasamos a buscar a un personaje, cantante que está sonando harto, con su tema Avaro, trae Bastián, hace tema Bastián, bueno, 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 tema, yo igual lo escucho en la ducha, lo canso en todos lados, y está pegada ya con Dainesita, ¿qué pasa Dainesita? ¿cómo estamos? Buena, primera vez en el canal Dainesita, ya habíamos hablado por Instagram y todo, está rompiendo Dainesita bien, te lo esperabas yo, ¿no? O sea, tan rápido, tan rápido, no, no lo esperaba, sí, súper rápido, todo tiene su recompensa, igual tú me viste en los torneos, claro, participaste en alguno de los míos, ¿no? No, porque me da vergüenza, eres tímida, ya te soltaste, ya ahora, toda una súper estrella Dainesita, ¿no Bastián, qué opinas? Sí, bien, ha hecho una grosada, ¿no? ¿Se muerta bien como amigo Basti o no? Sí, todo bien, hay que ver, sí, buena, sí, me está hablando el Basti que tiene unas temitas juntos igual, sí, se vienen dos temas, buena, el canal leo no es por el mío, así que para que estén atentos, bacán, bacán, está rompiendo Dainesita mi gente, así que, los que no la conocen, vayan a buscar a Dainesita, oye, ¿qué más se viene Dainesita? Aparte, bueno, Avaro ya rompió, tenéis que mantener ahí, ya no podéis bajarle, tenéis, tiene que ser algo igual o mejor, yo sé que el tema con el Basti está bueno, ¿qué más? ¿qué más puede venir? Se viene un reguetón sola, ya, con el baile también vi algo por ahí, ya está pegado ese sin salir, sí, ya, o sea, nosotros subimos el previo así como para meter presión así más o menos, ya, y nada más nos dimos cuenta que le fue súper bien al previo, y ahí dijimos, ya, tenemos que saber este tema, si el tema era como para el año que viene así, yo creo que antes de que termine el año, sacamos el tema y ya esta semana nos pusimos una cuarta para grabar el video y todo, también se viene un reguetón con Jordan 23, haciendo todas las conexiones, es que eso es lo que como que llama la atención, que todos como que te quieren, todos así te apoyan harto, ya, ya, este junto, suelta, suéltalo todo, suéltalo todo, este sí que no me lo esperaba, pero, pero seguía así, muy, sí, fluyó, con Tommy Boyce, ah, no, ¿qué opináis Basti, por favor, no? ahora se va a quebrar, Dainecita ya no nos va a pescar, después, vamos a estar grabando con Tommy Boyce, no, bueno, anda en Tommy Boyce, si te vi ahí con Tommy Boyce, con Malito, compartiendo, si te vienen muchas juntas, pero ahí ya poquitos, qué buena, oye, tú sois venezolana, ¿desde cuándo estás acá? el día de mi cumpleaños, hace dos días, exactamente cumplí cinco años, cinco años, o sea, una chilena más, ¿tienes nacionalidad chilena igual? sí, ajá, una chilena ya, está bien, está bien, Dainecita, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, que te está yendo bien, aparte que, que te seguía desde que, ya, que no andaba tan, claro, de los torneos ahí, de, 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 de toaletas, de todos lados, y Basti, ¿cuándo vas a soltar un tema internacional, medio tema ese, lo tenés? la turista lo va a poner que poner, porque ya, ¿de qué más internacional? porque, con el Jerez Lane ya, salió un tema que decidí, pero, ya, el seafín de ahí, me lo va a entregar ya, y, y, va a salir ya ese rollo toncito, ese es tu proyecto grande, que viene en el camino, sí, vos, hoy tomando un Monster, bien, sí, vos, aquí, para que vean que me rajo, hoy le trajimos una Dainecita igual, ¿tomás ahí Monster o no? dije sí, 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 toma, sí, toma, viste, Basti, te dije que tomaba, ya, ya, sí, toma, sí, toma, esa, cero calorías, obviamente, Basti Corbala es un deportista, hasta, me encontré 10 futbolistas, nos vamos ver pronto en los partidos, que nos están desajeando hartos partidos, Basti, y son buenos buenos, entonces necesito buenos buenos en mi equipo, y por lo que, por lo que dicen, le ponís buenos, sí, para todos, malabaristas, trompetistas, todas las cosas, pianistas, claro, bueno, si hoy en día es nuestro, no, pero nos ha apañado llevándonos, es que no tenemos autos con Dainecita, somos, somos muy bien, si Basti Corbala sacó su, mira, el Ferrari Mami, jajajaja, bien, no, dejo loco cuando llegué, para acá en Basti Corbala, lo conozco desde, era corista de falsetto, pues falsetto, artista internacional, eso la gente no lo sabe, Basti, no, como es el corito de falsetto, no, ficha, ficha, había aprendido altas cosas, pero eso no se lo digo casi a nadie, le llegáis a los tonos, no, si, pues, si, te puedes tirar, a ver, un corito de falsetto, el corito de falsetto, jajajaja, jajajaja, es que está brígido, ese son brígidos, eso se los dejáis a él nomás, jajajaja, no, eso sí, pues, yo lo hago añado ahí de pana, pero esos son brígidos, esos tonos, es que si tiene un pito adentro de la boca, po, si, po, ese es el pito adentro de la boca, jajajaja, jajajaja, si, po, pero bacano cualquiera lo logre, y quizá haya fijado un tipo que lo va a bañar ahí en la gira en otros países, si, po, estuve en Ecuador, en Argentina con él, no, digas en Ecuador que ayer perdió Chile, jajajaja, viste el partido? jajajaja, no, estaba grabando videos, hermano, jajajaja, ¿a quién apoyas ahí, Dainecita tú, a La Roja, o a la selección de Venezuela? ¿a quién, a quién? no, no apoyo a nadie, pero cuando juega Chile contra Venezuela, ¿a quién? a la albiso, a apoyar y a la albiso, jajaja, no cancha nada de fútbol parece Dainecita, no, no conoces a alguien del fútbol, ¿no? ¿no? yo apoyo a Venezuela que somos malos, la verdad, pero ponganos un bate para que ganas, andan malos, pero a alguien, pero ponganos un bate para que ganas, un bate, sí, es verdad, le ponen bueno en otros deportes, le ponen un refresco, sí, oye, ya seguimos el camino, entonces mi gente, vamos al videito de tu chango, en Pirque, eh, putarena el lado, vamos, estamos, no, vamos más o menos, a 13 minutos, 13 minutos, ya, estamos bien, vamos con la ambulancia, por si acaso, ahí, mira, eso, acompáñanos, escoltando, por si acaso, no me da un patatón con esta, con esta Monter, no, está todo chequeado, cero calorías, está buena, me pego su, está buena, ya se la acabo, ya Dainecita, oye Dainecita, que pasa con el corazón de Dainecita, como anda el corazón, hay muchos fanáticos, ah, fanáticos, si, todos quieren enamorar a Dainecita, pero nadie puede parecer, o si puede, alguien que no, no, se ríe, eso habla, que opináis Basti, no sé, yo no hablo humano mío, de esas cosas, cada vez que me preguntan a mí, de amorosa mía, o de otras personas, yo no hablo de esas cosas, Basti está soltero, como el corazón de Basti es grande, solo vamos a decir que es grande, bueno mío, si, todavía, pura monster nomás Basti, pero bueno, ni cuando me preguntaste, sin la cámara, te respondí, y no te di cuenta, tengo, mi corazón es pura, mi corazón, te voy a decir, ay, cloramado, enamorada de la música, se me cayó la vida, oye, te está poniendo, cada vez más campo, este lugar, soñaba con decir, todo el mundo, y enamoramos la música, y casándonos la música, enamorada de la música, nada más, listo, así que, no se ilusionen cabros, con la Inesita, que está enamorada, solo de la música, bueno, mientras más avanzamos, más campo, ay, me gusta así, el olor a campo, así como, caquita caballo, no, Basti, te gusta el campo, no, si, igual, en su resto, si, rico, otra cosa, uno que viene de Paine, ahí, le gustan estos lados, está cerca aquí, no, no sé ni dónde estamos, pero, y creo que, si, cerca o no, si, más o menos, más o menos cerca, pero bueno, mi gente, sigue la altura, ya me encontré con Basti, sale en carreta, con cada media hora, las micro, si, cualquier año, andando en micro, ¿sale en carreta para allá o no? no, no, tampoco la, no nos cae aquí, bueno mi gente, seguimos, Basti, la Inesita, llegamos mi gente, que pasa tu chango, que pasa, y andamos, al campo, no trajiste la creta, ahí está, Nico Uye, que pasa también, eh, Nico Uye, que pasa también, de la playa, al campo, estamos cansados, está bien, hay unos caballitos, por allá, por allá, Virre, está todo pasando, Basti Corbalán, está bonito el lugar, Basti o no? si, está bueno, ah, eso se me hace zapatear los perros, si, oye, medio, mediocito este, cama, la cama saltarina de tu chango, ahí duerme, está bien, si, la Inesita, que se está echando, oye, se estará, se estará depilando, aquí, no creo que se esté depilando, se estará depilando, aquí, Basti, tú, tú crees que es esta, o una crema, esperemos que sea una crema, y no, se te cayó la gilet, Te Inesita por favor, aquí estamos llegando mi gente al lugar, del video, Tu Chango ma, una cancióncita de Tu Chango, que pasa, si, ahí viene, en breve, como el bas, ganador del primer torneo de talento, Él, que, buenísimo, participó, Marcianec y Yamir, todos los duros, y ganó, bailita, y ganó Tu Chango, todos los KB, y salio, con Anonymous, Anonymous, ¿Usted eligió? Si, la saludé, o la, Estamos salvando a todos. Hola. No, no tanto. Buena tu piscina. Esta es la piscina que tiraste al segundo piso. Si, para la piscina. Buena. Buena cabrón. Oh, este lo conozco. ¿Quién es? Mira tu compa. Buena. Ese es del chorizo. No, es puro weón. Pricionero. ¿Cómo están? Buenas Diego. Buenas Diego. Estoy pinta mono. Dale, dale. Haciendo ejercicio. La piscina de... La piscina de Tuchango. Ah, que hay una foto. ¿Se tiraría ahí o no? Si, pero después del video. Al segundo piso, Simo. Tuchango se tira al segundo piso. Tuchango se tira. Tuchango se tira. Estamos aquí con el autor del tema de hoy día. Tuchango. Oye. Bueno, no ha salido. Podemos decir como salió el partido del otro día. Todavía no sale en mi canal gente. Se vieron un partido contra entre chorizos. Y por lo que sé, este va a cuál país. Pues para el otro equipo, pero... Estoy muy... Me sentí direccionado yo con Tuchango. Pero aquí... Que me ficharon antes de ese equipo. Entonces... Oye, gente. ¿Qué hay aquí Tuchango? Oye, pero esto es campo campo. No sé si ahí se ve. Hay un caballo. ¿Y qué es tuyo eso? Sí, mamá. ¿La potra? Sí, mamá. ¿Estás cerrado aquí o no? No, es un millón, mamá. Es el vecino. Los vecinos. Oye, ¿qué se va a grabar hoy día aquí? Hoy día vamos a grabar el tema de No Vuelvas. Que es un mambito romántico. Que no voy a decir que es diferente ni igual. Pero es un mambo. Ya, un mambito. Y ahí viene con el Nico Uji. El Basti Corbalán. La Daime. El Pairito. El Jairo Vera. Ya. Los seis. Pairito ni Jairo Vera irán a grabar después por separado yo creo. Ya, con el Pairito no andan de viaje. Y el Jairo... Sí. Y no están andando, pero... Jairo es un... Es un fantasma. Puede que no... Puede que llegue ahí como a la una de la mañana. Sí. Pero hermano, agraemos las tomas. Es un loquillo Jairo Vera. Oye, buen tema de Tenir Altafeo, ¿no? Buen Junte igual. Buen Junte. Sí, por eso vine también. Que me gusta a mí toparme estos así... Juntes exclusivos de repente que no se ven. Sí, hermano, no. Porque por el momento el mayor Junte que había tenido era el de Melangancho, hermano. Claro. Que era el del Jairo, del que Sabas, yo y el... Y él. Y él. ¿Estáis peleado? Sí, no. Uhhh, la tucha. Sin comentarios, pero... Ya. Oye, más o menos para que la gente espere y que sepa que es un buen tema. Podéis cantar un trocito del tema que ya se va a grabar hoy día. Chivo. Y ya no vuelvas más. Estoy en la fama y ya te olvide porfa no vuelvas a llamar. Ya te superé y aunque andes con tres en mí no deja de pensar. Y es que tu cora me lo lleves pero no te puedo amar. No vuelvas a llamar. Güey, ya está buena. Daban cinco tu chango. Aprobar el tema así, gente. Espérenlo. Espérenlo. Oye. Oye, no puede ser. No, por aquí es que la quiero piano y fraganti, mira. Quiero hacerme una limonada porque yo le robo los limones. Eso es una buena limonada, eso es una michelada yo creo. Limonada. Ah, limonada. Yo le robo los limones cuando se hacen micheladas. No, lo que pasa es que la niña quería jugo Watts y yo tenía jugo en bolsa nomás. Ustedes no están tan buenos los anuncios. Ya. Pero está ahí de limonada. Por lo que hay, ya. Limonada en polvo. Me dejó más en quiebra, así que te hago todos los limones. Oye, pero yo creo que lleva ocho o nueve limones sinceramente. Es que está exprimiendo y yo le... No, va a tener que ir a la feria. Va a tener que ir a la feria mañana la tía ahí. Tu chango, vamos con estos personajes, no se puede. Cervecita tu chango, mire. Están pisando, no vamos a traer la marca. Si no es Monster, no vamos a traerlo. No se están poniendo las marcas tu chango, que vamos a hacer. Se tapan, no? Tienes que ponerse. Ya, ya van a llegar ya. Ah, están buenas las acciones. Hay que empezar a invertir. Es que está caro, Diego González, está caro. Está caro. No, no está caro. Hay para todos, porque con las pymes uno siempre hace un esfuerzo más para que les vaya bien, pero a los marcas no, a eso hay que... Exprimirlo. A eso hay que sacarle el jugo. Sí. Así que Monster se ha puesto bien. Y... FP y OneXped. Eso. La propaganda. Tome el Monster. Buena invitación, te sacaste de tu chango. Sí, así que ahí después nos tiramos un piquerito. Trifle, mortal ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Si no alcanzo, vos lo laís con el celo y me lo mandáis. Porque si o si tiene que estar en este día. Antes de que te vayas, hermano, tú me decís, nos vamos, me tiro igual, hermano. Ya. Ya era. Ya, mi rey, vamos. Vamos. Oye, pero déjenle un limonón, po. Me dejaron sin limón. Me dejaron sin limón. Pero mira, mira. Mañana vamos a la feria, mañana vamos a la feria. Hermano. Y mira, esto va de la Dime, hermano. Uy, le falta. Aquí ya el limón. No, es limón puro. Es puro limón, hermano. Es como el concho que le queda la lechuga, así. Ay, hermano. Dime. Vamos a ver que es mucho. Nunca suficientemente. Oye, yo compré cinco kilos de limón. Ya le quedaron unos gramos. Ya le quedaron unos gramos. Ya le quedaron. Ya le quedaron. Ya le quedaron. Ya. Ya. Puro limón, sí más que cerveza. Sí. Qué felita el Basti Corbalán. Ya estamos rey. Un chico sano. Le hizo bueno juntarse para mí. Sí. Buena experiencia de Inésita. Ahí, pero vamos a ponernos en serio para después pasar la cuenta. Aquí tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y los que votamos. Mira. Cinco y medio. A ver. Seis. Siete. Ocho. Ya. Más que está barato que muero. Tuchando. Más que no es palta. Entonces, esos son como un kilito, dos kilos así a la cuenta de Basti Corbalán. Así que vayan a escuchar el tema para que vean todo el anuncio. No. Sí. Para que pueda pagar los limones. Los limones. Vamos. Eso. Infraganti. Adiós. Bueno, aquí está el set, mi gente. Se ve todo bonito. Los cabros del video. Buenas cabros. Saludos. Se viene bueno, parece. El Ferrari mami. Ahí está el Ferrari. Famoso Ferrari. Combi azul hoy día. Adiós. 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 Saludos. Flaga Lili. Adiós. 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 Abés. Adiós. 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 Bueno. Adiós. Se parecen a Batti, ¿no? Batti es mi amigo de钞 afternoon. Sí. Da lo suyo. Díolos. Mi manera. Cuando hay que, si no, no, no. De comparison. De江uib, hermano. me hacíaieurs. Dios. El total. Mi hermano, el estudio está ahí arriba, lo voy a hacer, lo voy a sacar con cover así, para que crean que... Claro, no, pero sí, con lentes yo creo que es el look de... para hacer Gali Gali. Esa es la guina, va con peguinos, mira, ahí me la meto. Pero para que no se junten con los doritos, por nada. Es como más... más grande, hermano. Es más cocino, ¿me dijiste? Los doritos son más cocinos. Sí, ellos te dejan la boca así, pero ahora... No hay aparte que hay con los dedos todos. ¡Pasarrillos! Pasado a pata. No hay disco no va ni cobrillo. Las patas las podría traer por ahí, hermano. Que quedan poquitas. No importa, tú no me gusta. Está zorrillo, hermano. Paja y coba. Ahora, que no caiga, que no caiga. Que no caiga, que no caiga. Ahora llego. Habla. Sin manos, sin manos. Con mi reina de choppy. Ahí está. Ooooo... ¡Felición! ¡Ah! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Son cara de güey! ¡Conche de huma! ¡Conche de huma! ¡Conche de habana! No le cuido a nada este tipo... No, no, no! ¡Hágalo después papi! ¡Oh güey! ¡No! ¿Usted sabe quién es ese o no? No, pues Galigali Presentémoslo, presentémoslo, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga No, pero no creo que supera el personaje del último Doku, Piruja ¿Piruja? Anda por ahí Galigali, ¿no has escuchado Galigali? Sí, sí, loco ¿Qué es esa cosa horrorosa ahí o verás? Ahora Galigali, ahora Galigali La partida de Galigali El mejor es de la 4, el que se pase de la raya Ese tío puede atrever a eso No puedes papito No, no, no Dale, digali, papi Oh No, 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 no Un brillo, ni un brillo Ya, perdón, coche Para Oh Ahora, llegó Messi ¡Ay, pa! ¡Para Diego! ¡Para Diego! ¡Que buena entrada tu Chango! ¡Oh! Creo que eso que no se vea ¡Es Ferrari mami! ¡Eso que no se vea! ¡Para Diego! ¡Ah no! ¡Terre 7! ¡Gran entrada! ¡Ah hermano! ¡Viene Messi! ¡Viene Messi! ¡Ahora si hermano! ¡Vole! ¡Ya digo! ¡Tu talento! ¡Ah! ¡Vole! ¡Tu talento! ¡Oculto! ¡Para una magia! ¡Para hacerte un truquito! ¡No! ¡Hace maricada! ¡Debería ser el referente de Alexis Sánchez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hueco pa hueco! ¡No! ¡Jugado! ¡No! ¡No! ¡Eso dijo que jugaba a Boney! ¡Grabá este dominio! ¿Cómo se graba? ¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Jugado! ¡Para bro! ¡Esto es para ti! ¡Para traicionarme en el... ¡Uy! ¡Uy! ¡Quieto! ¡No! ¡Diogo Maradona! ¡Está muy grato! ¡El único que me acuerdo! ¡Algo queda! ¡A ver! ¡De Colombia! ¡Un truco! ¡Vamos a enseñarles! ¡Algo debes saber! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué viejo! ¡A ver! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mual! ¿Es un imán de... ¡Todo le llegan! ¡Todo le llegan! ¡Es un imán de pelotazos tuchango! ¡Pero! ¡No se que pasa! ¡Es un imán en la cabeza! ¡A ver! Bueno, gracias Tuchango por darnos estos momentos a los videos. ¿Qué sería sin ti? ¿No estás preparado? Sí. Nada, pauteado aquí. ¿Estás más cara que la chucha? Hermano, me retiro con Chirro. Hoy Nico, Chirro, piando con su último tema. ¿Te acordáis que estamos bien? En el vlog que grabamos allá me dijiste si lo había escuchado. Yo no lo había escuchado. Sí, vos. Ya lo escuché, sí. Está bueno. Ahora es imposible no escucharlo. Es con hoy y con pasito incluido. Sí. ¿Cómo es el pasito? Espérate, espérate, pero de cuál tema yo te lo he escuchado. Estamos bien. Estamos bien. Así. Con preparación. Ey, el Nico pero el OG con mi reinada en shopping porque la tengo de pana. Pru, pru, pru. Ay, yo ya en el Versace 2 llegaba. Sí. Es con la puta así, hermano. Fanático. Sí, hermano, con gandalla a caballo, güey. Claro. Como que hay así, así. Pru, pru, pru. Mira, te haces un buen encierro. Está bueno. No, puro, pero el paso es que, bueno, está ahí en una silla radio y lo está haciendo así. ¿Cómo es cabalgando? Dale, este bueno es del sur, hermano. Dale, cabalga, cabalga, dale. Oye, hermano, yo necesito saber qué hueá es más guasa. ¿Curacaví? Hermano, necesito saber. ¿Curacaví o Pirque? ¿Cuál de las dos hueás es más guasa? Llego que es curacaví. ¿Curacaví de dónde está la chicha buena? Sí, güey. ¿Y Pirque qué tiene? Vino, hermano. Cochidoro. ¿Cuál es la sandía? ¿Curacaví o la chicha? ¿Pirque tiene a tu chango? Lo unimos. Mejor, tu manos, tu chango. Y la serena al Nico. Las papayas, por favor. Las papayas, yo trafico papayas. Tiene la maneta que no puede vaya a los caminos. Traficante papaya. Ya me va a encontrar. Oye, ¿cuándo empieza el video? Estoy frito. ¿Qué estábamos esperando? Estábamos esperando, hermano, mira. Ahí hay una ventana. ¿Ya? Y ahí llega el sol. Cuando no llueve el sol, va a empezar. Pero la idea era que esta ventana no se hubiera con sol. Y ya no hay sol, por favor. Entonces ya podemos empezar a grabar ¿Usted calcula hasta el sol tu chango para el video? ¿Usted es espectacular? Ya, mi rey ¡Upa! ¡Qué luxo! Exótico El campeón No, ¿qué campeón se le ha sacado la chucha últimamente? Sí, pero es campeón para mí ¿Qué pasa, Inesita? ¿Estamos en radio o no, Nico? ¿Nico, allí partes? ¿Partís tú? Sí, yo parto, parece que grabando Ah, está grabando Ah, está grabando, perdón Se viene, se viene el video Oye, tu chango y la canción ¿Puede sonar en el...? No, voy a cortar para que no suene la canción O alguna parte, no voy a formar así un ratito Ya, o me mandáis la pista Yo le pongo la pista Ya que nada Bueno, nada Claro Está pegada, Inesita Famosa, ¿verdad? Sí Ya, la lleva, la lleva Vale, tu chango Todavía falta, falta Un poquito para atrás Ahora sí Un poquito para atrás Ahora sí Pero no No de Dios ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! Póngale bueno, póngale Bueno, bueno, aquí estamos grabando El día que se viene Fuiste buena Y te... ¡Ay, shit! ¿Qué pasa, Dainé? Ya chiquita, sí Ya viene Dainécita ¿Usted va a almorzar o qué va? Sí Estoy esperando y pedí el almuerzo ¿Qué pidió? Lasañas Lasañas A los árboles Bueno, bueno ¿Ya vienen ya? Sí ¿Vienen llegando? Sí A ver ¿Algo para tomar mientras? No, no ¿O pedir? Una copa, una copa Una copa de vino Al mesero Camilo's Kill, por favor Mozo, mozo Mozo Camilo's Kill ¿Está en Estados Unidos Camilo's Kill ahora? Sí, o no Otro copa Otro copa, anda señor Mozo Traigo otra Dos ¿Todo? ¿Todo? ¿Una aquí? Un tren y no deja de pensar Y es que tú por la pena Oye, déjate comer Te están avisando para la música, po Déjame comer ¿Pero la misma intro? ¿O el chanteo? No, el chanteo Ya en mano ¿Qué tal? Sushi Ray ¿Cómo se llama? Sushi Ray hermano de Pirke Sushi Ray de Pirke Buena Digo, peligrosa para el sushi, ¿no? ¿Te gusta el sushi? No No Me la comida Yo tengo la historia, escucha Saga Digo Deja de comer, po No, el sushi Aquí, un pan de sushi Si me quieren dar algo, denme sushi Tengo sushi Tengo sushi Tengo sushi Tengo sushi también Tengo sushi Tengo sushi Sí, de por ejemplo Este mundo divino bajón En modo venezolano ¿Qué cocinaría hay? Arepa Yo soy la opción Tarepa, tanaje paname Hermano, no le creáis Y a mi mi hijo hace como dos años Que me iba a hacer arepa Y no me vio No me vio No me vio Porque a mi amigo me dijeron Háganme arepa Yo dije, vayan a mi casa No ¿Qué te están extrayendo ahí? No, labiales La labial es buena Esta es la sigla, auspíciame Deberían sacarse un cángel Los Victoria Sigler Por favor No Pura, auspician a pura Kardashian Esas le dan color Sí Tienen que mirar Yo las voy a ver después Algún día Ahí las voy a ver escribiendo No me falta No me falta Un semichelay Brigitte Déjate comer, por favor Es que es lo que da demostración Está bueno, está bueno Está bueno No, si digo Sushi Ray Buena El regalón Tuchango Creo que todos los días le pide Dime Sushiquilla Para ganar Sushi Ray Y yo Sushi Quilla Sushiquilla Donde el rey Sushitoso Y también del peor No 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 Es pura papaya No Es dulce 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 Sí Está bueno Está bueno Es dulce ¿Es dulce Pero estamos rellenos Y esto es curado Sí O sea es vino ¿Con cuánto de estos yo me voy a hablar? Es que es bueno Es de acá ¿Es vino? No, es santo diablo ¿Cómo se porta tu chambo? ¿Cómo se porta tu chambo? Se que te portais bien Se que te portais bien Si se porta bien Es verdad que acá se toma de esto nomás Agua, nada Si no tiene alcohol, no se bebe Mira Esto es Borbonia Este es Chicha Este es Chicha Me encanta, me fascina Este se burra y hace un palo No me lo siguiera con todo No, pero intenta, intenta Te pusiste, te pusiste líquido ahí Te pusiste líquido tu chambo No lo puedo abrir No hay fuerza, no hay fuerza No Un mojito Piolita, piolita Si Aquí está Justo me voy a grabar Sacaron los No me acuerdo como se llama ¿Quieres probar? No tomas Me voy a dar Me voy a dar En bicicleta En otras palabras Pongale bueno ¿Está buena tu parte igual? Está bien El Ferrari Mami Te puso más grave Si? Que creciste Estabas ya en la pubertad cuando empezaste Entonces Está bien Es muy rápido Si Oye tu chambo Tengo un problema Yo como con los dedos ¿Se puede o no? Hermano Haynichuwa Hace Namaste Traduzcanlo Mira Lo mojamos pa Ay Entero, entero maestro Oye, por mí Lo dice el Nico pero low G Porque y no mami qué pasó Bravo Bravo Después de 10 intentos salió Ah, marica, no lo grabé, güey. No, este es brígido, sí. No, este es brígido. ¿Cuál es el sushi, compañero? Esa es dulce, hermano. Este es soya, ya, güey. El San Pablo menos yo, güey. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Me tiraste encima. Tiene que ser con la mano, güey. Con la mano. Qué samurai. Bueno, está grabando Dainecita a su parte, mi gente. Me he quedado afuera, no quiero entrar porque... Voy a aparecer en el video. El Temita está bueno, mi gente, así que ojalá que lo esperen. Falta todavía para que salgan Temita a Tuchango, pero... Aquí va la mesa, pero... Vamos a Tuchango, ¿qué te estoy haciendo? Y ya no vuelvan más. Ahora voy a aprovechar de entrar. Vamos. Un saludo. Un saludo. Sin tomarse la botella. No te muevas mal. No me muevas. Sin tomarse la botella. No me muevas. No me muevas. No me muevas. Ya el carro. Ya el carro. Dainé cosas. No me muevas. No. Vaya cien vasos tu Tuchango. Hermanos, hermano, hermano, mira... ¿Escucharon Talento, hermano? Medio corte, mira... Pero, hermano, me crees que era Talento, Talento, Talento... A ver, a ver... Canta la de Rosa, hermano, la de Rosy. ¡Calla! ¡Se callaron todos, hermano, en ese corte! ¡Ese corte! ¡Se callaron todos, hermano! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Salud! ¡Ándate, ándate para la pieza! ¡Va a cantar, va a cantar ella, va a cantar ella, va a cantar ella! ¡Va a cantar ella mi parte! Sí, chao, tú chango, ya, claro. ¡Es mi prima, es mi prima! Es de familia, es de familia la cosa. Yo no entono, pero algo o algo se hace. ¿Cómo te saldría a ti ese? ¡Querida Rosa! ¡Querida Rosa! ¡No, ándate para acá! Fue malo, fue malo haber mostrado ese talento. ¿Quién es ahí? ¿Cuál es tu nombre? ¡Colombix! Y tení... ¿Colombix yo tengo o no? ¿Colombix? ¡Ah, sí me suena Colombix! ¡Mucho reto! ¡Buena Colombia ahí para que la sigan también, prima de tu chango! ¡Buena! ¡Casador de talento! ¡Casador de talento! ¡Casador de talento! ¡Colombix! ¡Síganla, síganla ahí! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Jugo! ¡Limonada! ¡Cuál es! ¡Colombix! ¿Quién produjo el tema? ¡Trism Music! ¡Mira! ¡Ese que viene ahí! ¡Ese borracho! ¡Hermano! ¡Ese fue! ¡Mira! 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 Era con Flash, este es el borracho que va a hacer que este tema suene! Si hermanos, este tema suena a la espectacular ¿Eres Life! En la macheta Toyota Ramón ¿De verdad? ¿Que lo hizo curado? Sí que lo hizo curado Que venía... Tien que sale en el mejor programa Hermano estaba ebrio... Qued ñные porc SWIM Ahora ahi esta el hombre Y aunque te encontré en mí, no deja de pensar Y te llevo a mí, no vuelvas a mí Y ya no sé Está ya durmiendo Está ya durmido, mire Haciéndole ahora, dale, chiquita Y aunque te encontré en mí, no deja de pensar Y que en tu casa A ti estamos apostando ¿A qué le voy a apostar? No, pero como apostar ya es Betza Onexbet en la página ¿Cuál? Onexbet La que mejor paga en premio ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Aspiciador mío, manción? Onexbet Ya, mi gente, así termina un nuevo día, un nuevo vlog Las aventuras compartiendo con los cabros Con el Barty, la Dainet, el Changwee, aquí Los productores del tema Pónganle presión a los cabros para que lo suelten luego Porque a veces se demoran El Changwee, lo que vas a ver Dímelo esto, ¿eh, Serif? ¿Qué es eso, no, güey? ¿Para la última semana? ¡Para mi cumpleaños! ¡Para mi cumpleaños! No, güey, no Oye, unas palabras de tu Changwee No, que muchas gracias al Diggito por venir acá al videíto Se agradece de corazón Gracias a todos los cabros que participaron en el Temita Esto se viene muy bueno Es el proyecto más grande que he hecho hasta el momento Y esto va a ser para mi cumpleaños Que es el 7 de enero Así que va a ser, yo creo que el 6 de la noche Así que va a ser, yo creo que el 6 de la noche Así que va a ser, yo creo que lo esperen Y eso Los cabros ahí, Nico y Jim Eh, no, ustedes todo el Temita compartimos Como siempre Así que, fútenlo Así que, fútenlo Así que, fútenlo ¿Productor, aquí, cuál es tu nombre? ¡Nacro, hermano! ¡Nacro! También todo parte del Temita Sí, bien, es bueno Se lo esperen, se lo esperen Fácil Corbalán, el Ferrari Estaba activo ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Ay, Inesita! Estaba activo, valió por el apoyo de la gente ¡Buena! Ya Inesita tiene, ya está ahí Sí, ya está Ahí, ahí, ahí Eh, ¿cuál es el otro nombre de preguntas? Fúense, 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 Fúense Aquí estamos, atentos Así vamos a meterle presión para el tuchango Para que lo salteaste Sí Bueno, claro, entonces Así terminamos, mi gente Y... Se cierra con un... ¡Piscinazo al toque! ¿Verdad? ¡Sí, va, 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 va A ver, vamos a ver Vamos a ver si se atreve Así cerraríamos el video espectacular ¡Gracias! ¡Dale, corre, corre! Esta agüita está tibia, chiquita, ¿no? Sí, oye, está novia ¿No te vas a meter al party? ¡Ay, tírate de arriba! ¡Está agarado! ¿De ahí arriba o no? Sí ¿Tírate de arriba o no? ¿Qué te va a pasar? ¿Tú te tiraste de arriba, Nico, o no? ¡No, yo me tiré de ahí, hermano, y no sabéis! ¡Uy, coge igual, se ve alto la cosa! ¡Ah! ¡Ah! No sé si algo no sabéis, pero me parece que me la pinté de abajo, güey Cuando salga el video te das cartas, güey ¡Jajaja! ¡Perdona, me te llamo! ¡Jajaja! ¡Ahí! Se ve bien a la cámara, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Esa cámara grada, tía! ¡Ah, hermano! ¡Sí, esa, güey! Sí, eso que no es la más nueva, pero... ¡Sácate los pantalones, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, me sigo con el robo! ¡En pelota, en pelota! ¡Vuelve a hacer lo que quiere el público, güey! ¡En pelota! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡El rating, güey! ¡Creo rating! ¡Sube el rating al video! ¡Dale! ¡Tres! ¡Nos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pirate, puro pose! ¡Pura pose! ¡Pura pose! ¡Pirate, puro pose! ¡Dale, para que el tema se pegue! ¡Pirate, puro pose! ¡Pura pose! ¡Pura pose! ¡Ah, como sea! ¡Pura, pura! ¡Pura, te poneste un calcetín ahí para que... ¡Dale, dale! ¡Para que parezquiste verdad! ¡No quiere perder nunca el flow, güey! ¡Para que parezquiste verdad! ¡Para que parezquiste que tiene! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, color, dale, color! ¡Pirate, guay! ¡Pirate, guay! ¡Pirate, guay! ¡Uuuh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pirate, guay! ¡No! 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 ¡No, no me sueles! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! 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 ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Se bajaron? Pónganse, pónganse los carteles que al lado el tuchango mojado, como para la portada Dale tuchango, posa Dale tuchango ¿Ves los números romanos? Así termina mi gente Chao, chao ¡Finalo! ¡Finalo! ¡Finalo!